Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, ese día que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Venga mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Quemando mi piel Corre, que no pude enamorarme más Tú te adueñaste Te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme Quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Te quiero de veras Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste De mi voluntad En todo este tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Ven a mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir